Con pandemia y con guerra, cada día le dio un techo a 85 familias argentinas, dijo el presidente en Catamarca. Paro en las cinco líneas de subte en la ciudad de Buenos Aires tras el asesinato de una mujer policía. Datos del INDEC. El índice de precios al consumidor subió un 6% en enero. Misiones. El puerto de Posadas volvió a estar operativo después de 45 años sin actividad comercial. Vaca Muerta. Inauguraron el oleoducto Sierras Blancas Allen, que permitirá aumentar la capacidad de transporte de petróleo. El Banco Nación anunció descuentos de hasta el 50% para la compra de artículos escolares. Cambio climático. Europa prohibirá la venta de vehículos nuevos de nafta y diésel a partir del 2035. Más información en tilland.com.ar y en nuestras redes.